Hola gente, estoy aquí con un amigo, voy a probar este nuevo modo de juego Vamos a comprar rápido, 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 que si no ya empezamos Como voy a comprar así rápido Así, mira Y bueno, como podéis ver estoy ahí con un amigo Y nada, a ver si llego Es un modo de juego que si ya expliqué en un vídeo, si no voy errado Si, si que lo expliqué Es el de... Los minions en punto, estos de jungla 6 No, 6, la muerte de... Uy, que empezamos 6, la muerte del héroe Y 9 estos, si no voy errado Y bueno, vamos a ayudar a Sila, que es mi compañero Y vamos a ir al del medio Bueno, no me voy a ir con ella Como podéis ver, solo hay dos líneas Y los buffos del medio Y justo aquí en medio Aparecerá uno Que sería como un gigante, más o menos Eh, vamos a torre ya Me parece raro que no haya entrado ningún... Ahora Y nos vamos para atrás ya 2, 3, Zeus Es lo que no me gusta Estamos en el... Somos uno menos Y eso no mola No mola nada Bueno, en cambio por el otro lado son uno más Así que deberían... Bastante bien Eh, lo de la barra de abajo es el 100 Es lo que sería que aparece una torre de asedión Por nuestro lado o por el suyo Me cago en freya No he comprado potis Y eso ha sido un fallo Por el que he ido rápido Pero bueno A ver ahora Como vamos Como podéis ver Es un nuevo juego que... Buah Uy, lo he matado yo Se lo he quitado Pero bueno Bueno, como ven Si veis... Sigue habiendo una jungla, ¿vale? Que en este caso era la araña Aracne Que ha venido a ayudarnos Y... Hostia, me ha dado un susto a la desgrada No sé por qué Os lo juro Pensaba en el equipo rival Y dicho ¿Viene de atrás? Me ha asustado un huevo Pero mucho, mucho Bueno Este colega es... La verdad que es bastante bueno Eh... Yo debería ir con cuidado Que no tengo Mucha vida Que feliz o no comprar potis Me mola su skin La skin de Scylla Que ya se va a base Pues yo me voy a esperar Aquí Cuando vuelva Iré yo Yo sí Cuando vuelva iré yo Cuando vuelva iré yo Tengo que comprar Fuah Me ha dejado Voy a ver si Viene a ayudarme Mierda de Bastet Que jica me dice Oh Casi lo pillamos Lo mata Lo mata Bueno Se ha ido Pero Nada Casi Casi lo mata Voy a ir Él va a pushear la torre ahora Me imagino Y yo aprovecho Y me largo Me largo He comprado Muy a lo loco La verdad Lo digo Y no me gusta Se voy a comprar Dos potis Y ya sí que me voy ¿Veis? Esta estrellita Es nuestra torre Y aquí hay otra Hemos vuelto a llegar a 100 Jeje Está guapa Esto nos va a ayudar A pushear un montón Mirad que chula Este es modo de juego Se ha encargado Se ha encargado a mi compañero Voy a ir a hacer matanza Voy a ir a hacer matanza Voy a ir a hacer matanza Pues nada Yo te tiro Ulti también Ulti por ulti Vamos torre Que tiramos esta Tenemos aquí dos torres La importancia De la jungla ¿Dónde más? Subimos a ulti Hay que pushear aquí Renewisir Les está robando el buffo Está muy bien Nos da más puntos Y a ver si podemos Tirar la torre No tenía O sea que tenía Mi bolita Estamos todo el equipo aquí Aprovechando Me voy a curar Bien, bien, bien Hay que aprovechar Esas torres que van Ya se nos ha acabado Pero bueno Dentro de poco Van a salir las suyas Seguramente Así que habría que ir Creo un pelín para atrás Y volver a hacer los buffos Básicamente Lo que pasa con antes Si era No llego a curarte Tío Uff Si también debería irme Que salto Hay que ir al otro lado Voy a tirar la pot No hay que ir al otro lado Si hay esto Me cago en La madre Que parió Gitano este A ver si llego a ayudar Que ir allí Pero cagando leches Y voy a ir con Que me mate Que me mate Fua, me va a matar Bastard me va a matar Uff Fallo técnico No lo había visto La verdad Lo digo No había ni visto Pero bueno Estamos bastante bien La verdad Yo creo que si vamos muy bien Uy Madre mía A ver como va el compi Es el Va mejor que yo Bueno Si, más o menos Igual la verdad A mi me gusta mucho Como juega La verdad No es porque sea mi amigo De hecho Tampoco lo conozco Lo conozco Porque es amigo De unos amigos Y me gusta mucho Como juega La verdad Voy a subirme Al escudito Oh Voy a cogerla Es mío Es mío Ese bufo Y vamos a ver Si puseamos Si hay que hacer En el medio Y la voy a ayudar Ahí, ahí Ya voy Ya voy Y se que vaya con ella Buah Eso si Si puedo Bueno Yo les he tirado mi ulti A ver si les ayuda Al menos Yo creo que si Les he ayudado Va a ser una asistencia Artemis no se va a ir Y se va a ir Bueno Hemos sacado una torre En el medio Cuando lo matas Te da una torre automática Y si la veis a la izquierda Tienes que ir a esa Ahí Donde he marco Donde he marcado ahí Estoy comprando un poco La verdad Muy a lo loco Con CDEU se hace Un montón Que no jugaba Y He entrado muy a lo loco Y lo he comprado muy bien Pero bueno Ahora miraremos He dicho ahora voy Cuando él también está muerto Pero bueno No sé si Si Veo que Artemis vuelve para allí Yo no sé si Que estaba siguiendo No Donde coño No está No está Bueno Pues no está No está Buah Ahí a la izquierda Han hecho Un bocadillo Ah pues se van a salir bien Voy a pusear esta línea Algo en Scylla Que es mi compi Y les voy a quitar el buffo Uh No No lo tiene Vale, vale Ok Aquí está Vamos 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 A pusear Me da un miedo Que vengan La verdad No sé si nos va a dar Tiempo de tirar Fenix Tiene muchos arqueros mayas Están cayendo Como moscas La verdad No nos va a dar Tiempo Si le hay que irse No nos ha dado Tiempo No nos va a dar Bueno Ahora está viniendo Nemesis Como podéis ver En la pantalla Se ha puesto ahí Bueno Miedo digo Se ha tirado Ah Gracias Vais a venir ¿Vais a venir o no vais a venir? Es que están ahí todos Voy a tener el Kiryo también No se si llego No se si llego No se si llego Vamos vamos Mata a la Nemesis Bien Nemesis Vamos Vamos a pusear la linea Mejoráis Ahí están los minions Los minions Vamos 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 Bueno chicos Ya me contaréis que os está apareciendo este modo No se si lo habéis jugado No se si lo habéis jugado O no Ya me lo contaréis A mi Cuando lo vi sobre papel Me encantó Y ahora que lo estoy jugando Rápido a hacer el juego Ya os lo digo Fua Ahí está Encantando Buah Nemo Kali Bien 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 Con huevo Con huevo Con huevo Muerto Nemesis Me has quitado Es la Tojo Llevanse Me voy a ayudar Sela Vamos Sela ¿Dónde vas putilla? Es que me da un miedo dejarla ahí sola Hay que hacer el medio para sacar torre Y me voy a ayudarla Me están siguiendo No, no Voy, voy, voy Y ahora sí que me voy Yo también Poder 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 Bueno, no me compro el flash. Bueno. Nosotros tenemos dos torres a la izquierda. Y Sila está parando a la derecha. Yo me imagino que la parará. Y ya entramos a Titán. Y una vez tirado a Titán, ya ganamos. Mira, Sila ya la ha parado. No dudaba de ir al par en absoluto. Y ya están en Titán. Y yo como no, el reta que va tarde. Un retrasado que va tarde. Esperarme. Voy a petar estos minions aquí. Tío. Un momento he llegado. Sí, Attack the Titán. Sí, ya está la torre. Vale, ya está. Se le ha petado la torre al final. He llegado para escapar. Manda huevos la cosa. Bueno, chicos. Ya me diréis qué tal os ha parecido. Primera partida, primera victoria. No está nada mal. Vamos a ver. Mira, primera victoria del día en este tipo de juego. Normal. Vamos a ver qué tal hemos quedado. Zeus, 1, 2, 9. Poco penoso, la verdad. Matar, he matado poco y... No, no, no está mal. No está mal, pero no he hecho mucha cosa. Nemesis ha hecho un destrozo. Artemis, Másana, también ha muerto cuatro veces, pero no está mal. Y mi compi es Sida. 1, 4, 8. Está bien, también. Está bien. Ha estado más activo, la verdad, que yo. Bueno, chicos, me despido aquí. Que vaya bien todo. Un placer. Y espero ya me comentaréis qué tal os parece este modo de juego nuevo que van a sacar. Venga.